La Junta de Castilla y León ha impulsado junto a ECOC, la Asociación de Empresas de Gran Consumo, la primera escuela de verano agroalimentaria. Bajo el nombre de Agricul y durante cinco días, esta acción formativa supone una oportunidad única para conocer más y mejor el sector agroalimentario español y sus transformaciones de la mano de destacados docentes. El objetivo, mejorar el presente del sector y plantearse retos de futuro. Por eso, precisamente, por el presente y por el futuro, conviven en este curso alumnos de últimos cursos de las universidades de Castilla y León con empresarios que quieren avanzar, que quieren conocer. De este modo, conseguimos un doble objetivo. Por un lado, captar talento, adaptar este talento a las necesidades de la industria agroalimentaria de Castilla y León, pero también dar a conocer a nuestras empresas las nuevas formas y el futuro, las posibilidades que tiene de alcanzar ese futuro que ya está aquí y conocer las nuevas técnicas, la innovación. El curso está financiado en un 100% por la Junta y va dirigido a jóvenes universitarios que quieran desarrollar una carrera en el sector agroalimentario y a responsables de pymes de este mismo sector. Una acción que, sin duda, ayudará a impulsar la industria agroalimentaria de nuestra comunidad como un referente mundial. Queremos, como digo, que la industria agroalimentaria de Castilla y León se convierta en un referente mundial. Tenemos buenos productos, tenemos una mano de obra muy privilegiada y muy profesional en el campo de Castilla y León. Necesitamos a la industria agroalimentaria, necesitamos esa transformación, ese valor añadido que nos diferencie del resto de la industria agroalimentaria, de otras comunidades autónomas y de otros países para alcanzar mayor cuota de mercado. Los ejes temáticos en torno a los que se vertebra Agricool son el sector agroalimentario como motor de desarrollo económico, modelos de desarrollo sostenible, IMAXD e innovación, los pasos a seguir antes de abordar un proceso de digitalización, los mercados exteriores y la distribución internacional. Gracias.